Ustedes no se imaginan, mi gente en su casa, lo complicado es que es trabajar con Lili. O sea, antes de que dijeran acción, yo estaba hipnotizado con sus piernas. Era una cosa de... ¡Acción! Bueno, vamos. Lili, la verdad es que, bueno, yo sé que te la han alegado. Yo propongo que te la han dado los zapatos de brillo. De por vida, se han sido parte de ti. Para alegrarte la vida, para que sigas regresando. Familia, ver eso en persona, ver eso en persona es una cosa... Para que ustedes sepan, yo aquí no cobro. Yo vengo solamente para verle las piernas a Lili. ¿De verdad que no cobras? No, yo vengo de gratis, por tus piernas, por tus piernas, ¿verdad? Yo, de gratis. De gratis. ¿Aquí pagan? Yo sí. ¿Aquí pagan? ¿Cómo que se equipan? Bueno, vamos a los chismes. Piernones, digo, chismes. Raúl me escribió que no me sintiera tan mal, que en España el galón de gasolina está a 8.60. Esos son los chistes que me hace Raúl desde Madrid. Y el calor, está haciendo un calor. Allá vive mi hija, vive mi hija y hace un calor también increíble. El calor increíble, sí. Increíble. Y hoy te llevo la ropa. A mí me llevo la ropa. Señores, ayer le habían prestado los pantalones, los zapatos, el saco, la camisa. Todo era de diferentes muchachos de producción. Y hasta la ropa interior, yo creo. Sí, todo. No llegó la maleta. Por cuestiones de comunicación, no me llegó la maleta y bueno, agarró un pantalón de un muchacho, la camisa del otro, el saco. Esto es verdad. Inclusive me puse uno de los sacos de Raúl y la verdad que no. No, no. Gracias. 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 Gracias.